Bien, 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 nos llevamos al primer bonus, venga, sí señor ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos otra vez en la Tomy y Jerry Ya que me han estado pidiendo bastante, pero en serio, bastante, bastante, bastante exageradamente Así que estamos de vuelta y como me lo pidieron, como ya se la saben, como ustedes lo quieren, vamos a darle al máximo Le echamos $1,600 pesos y esperemos tener suerte para ganarle el día de hoy Le echamos $1,600 pesos y le vamos a ganar Empezamos bastante bien, con uno de $300, no es lo mejor, no es lo mejor, pero $300 son muy buenos Vamos a ver cuánto tiempo nos vamos a tardar o en ganar todo o en perder todo Pero de preferencia ganar todo, por favor Hoy me siento con mucha suerte amigos, hoy estamos teniendo una muy buena racha Ahí está, ahí está, ahí está, bien, 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 bien Nos llevamos al primer bonus Venga, sí señor, les dije que hoy no la íbamos a llevar amigos Ve nomás, $1,200 que tenemos, más $1,800 que ganamos Llegamos a $3,000 pesos en la Tommy Jerry en un ratito Este va dedicado a Mickey y a todos sus amigos No se crean amigos, este video de verdad que me lo han estado pidiendo bastante la Tommy Jerry de vuelta Y yo sé que a Patty le gusta mucho la maquinita de Tommy Jerry Así que este video va dedicado a ti, esposa mía Te mando saludos, te mando abrazos Y para todos ustedes también, espero que lo disfruten Y que tengamos suerte porque estamos empezando a perder No te emociones Víctor No te emociones porque siempre que te empiezas a emocionar Siempre que se te empieza a subir La máquina te baja Y no queremos que eso pase, ¿verdad? Así que vamos para arriba amigos Tenemos $2,200 Vamos a saber A saber disfrutarlos A saber ganarle 2020 Ah no, estamos en el 2022 Olvídenlo Les iba a decir algo pero olvídenlo Ya nos bajó amigos Uy, tenía $3,000 pesos, ¿verdad? Sí, tenía $3,000 pesos Tenía $3,000 pesos No me acordaba que tenía $3,000 pesos Ni siquiera sentí haber tenido $3,000 pesos Me duraron tan poco Que fue como si no hubiera tenido nada Perdimos $2,000 pesos en un ratito Venga, no pasa nada amigos No hay que desanimarnos Porque si te desanimas Te van a empezar a pasar cosas malas Y si estás positivo Van a pasar cosas como esta Que vas a ganar y ganar y ganar Así que Vamos a mantenernos así Que no pasa nada Ahorita nos va a recuperar Vamos a mantenernos positivos Para recuperarnos amigos No pasa nada No pasa nada Otro 60 Tenemos $1,000 exactamente Es que Ya habíamos llegado a $3,000 Y es que Ay, todo por seguir aquí Bien pude haber dicho ¿Saben qué? El video durará 3 segundos Pero nos retiramos Hoy sí me siento molesto Conmigo mismo Hoy Perdón Hoy sí Se los juro que hoy Sí me siento molesto Conmigo mismo Normalmente no Normalmente cuando termino Empezando ganando Y termino perdiendo No, pero La Tommy Jerry es otro pedo La Tommy Jerry es muy complicada A veces Y hoy fue un día de esos Bien 300 ahí Pero Como les dije No hay que desanimarnos amigos Sí se puede Todavía hay chance De ganarle A ver si podemos doblar este La ganamos La ganamos Uy Creo que me la va a dar al doble No Nada más por una Bien Por lo menos Tenemos 120 ahí Por si acaso Este me llegara a salir de 60 Lo intento doblar Y Ya tenemos ahí nuestros 240 Uy Esa sí me la pagó al doble Excelente Esa sí me la pagó Por 240 No amigos De verdad que Después de ese premio Que nos dio Qué complicada se puso Ya había salido dos izquierda Tercera Y esa no me la dio Por 4 Ay amigos Este puede ser El fin de finales Empezamos bastante bien Nos quedan 250 pesos Este podría ser El último tiro amigos Ayúdenme Yo sé que Yo sé que Yo lo arruiné Por andar hablando Cosas demás Ayúdenme Deseenme suerte Crucen los dedos Todos positivos Para poder ganarle Maquinita Te extrañé Yo te extrañé Te quiero un montón 3 2 Último tiro Espero que no sea Último tiro Uy no me jodas ¿Por qué me pasan Estas cosas a mí? Uy un drenecito Ese no me encanta ¿Eh? 1, 2, 3, 4 luces Está bien Está bien Está bien Te lo acepto No estuvo tan bueno Como esperaba Te hubieras bajado Uno más Uno más Y me hubiera dado Mínimo Aunque sea estos dos Te hubieras parado acá Bueno Ni hablar Ya que le podemos hacer Amigos Nos ilusionó Nos hizo emocionarnos De más Pero bueno Vamos a mantenernos positivos Que ya no teníamos nada Ya no teníamos nada Y estábamos yéndonos Para arriba Pero así como vamos Para arriba Podemos irnos Para abajo Venga 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 Se puede Se puede Llevamos dos bonos El día de hoy El primero estuvo Uf Excelente Pero el segundo Del trenecito Ese es el premio Que menos me gusta En el universo Uy Excelente premio De 600 Creo que no me había Soltado ninguno De 600 Que no Que no fueran El bonus Este de 60 Te lo voy a aceptar Porque el próximo Va a ser Un bonus No Otro de 60 No A ver Voy a intentar Doblar este Ahí está Lo ganamos Lo ganamos No 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 Uy amigos Otra vez Estamos en la misma Después de habernos Recuperado Muy buena Estamos en la misma Suerte 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 Que buena Tu suerte Que buena Tu suerte Bien 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 Lo recuperamos Lo recuperamos Como estamos salvándola Amigos Como estamos salvándola Estoy así De morir En la cuerda Que maldita suerte Definitivamente Amigos Ya Ya valió Ya valió Amigos Ya No hay escapatoria No ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que la estamos salvando Nos salvamos 25 veces de morir ¿Otra vez? En serio ¿En serio? ¿Para eso me haces Emocionarme? Ok Ay Ahora sí Ya valió Ay Amigos 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 Vamos a hacer La misma apuesta Que le hacemos A la Free Cup A ver si nos funciona Con esta Uy amigos No le pudimos ganar El día de hoy Aunque le gane poquito A menos de que me salga El bonus Que eso es imposible Aunque le gane poquito No hay manera De recuperarme No hay chance De recuperarnos Así que Pues mínimo A ver qué pasa Necesito 10 pesos Así que vuelve a doblar Gracias ¿Bonus? Ah bueno Gracias Ah bueno Gracias ¿Saben qué voy a hacer? Tengo 90 pesos Yo ya lo tenía Dado por perdido Todo Tres tiros al bar De 30 pesos Y si me sale Pues me salió Y si no Pues ya lo pierdo Todo De una vez Habíamos recuperado 90 pesos Con ese bonus Ay Yo y mi emoción Por ganarme Ese mendigo Ya no quiero nada Quédatelos De nada Hija de su madre amigos Empezamos de la mejor manera Pero ese tiro De apuesta máxima A pesar de recuperarlo Tantas veces Lo terminamos perdiendo Todo Y nos sale El mendigo bonus Hasta el final Ya cuando no Nos queda absolutamente nada Ay Vamos a volver Con la revancha Pero hasta el día de mañana Porque hoy Ya no se puede Espero que les haya gustado Si fue así Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse al canal Y nos vemos En el próximo video Bye